Y como diría mi amada tóxica, empezaste, para mis amigos allá en España, en Estados Unidos, ahí les va, Mónico 86, jajajaja, Mónico, usa chunga zunta, confirme, ahora, epa. Yo lo soy bailando, paso por la vida, que me importa lo que digan, esa es mi vida. Yo lo soy bailando, paso por la vida, que me importa lo que digan, esta es mi vida. Y si me tomo una cerveza, no me hará mal, no me critiquen que con mi plata voy a tomar, una cerveza y otra cerveza para olvidar, y si me quieres loco y sin plata te voy a amar. Así quiero pasar mi vida, no me importa quedarme solo, gozando con mis amigos, Y donde están esos hombres sufridos, celados por estas tóxicas, jajajaja. Así quiero vivir mi vida, así quiero vivir gozando, en una farra con mis amigos voy a tomar, Y al otro lunes como si nada, a trabajar, en una farra con mis amigos voy a tomar, y al otro lunes con mi chuchaqui a trabajar. ¡Cueros, cueros, cueros, cueros! ¡Adora los cueros! ¡No llores, no llores, no llores, yo te comprendo mi hermano! Y un saludo para todos, esos vendedores ambulantes, que también sufren con sus tóxicas. ¡Mónico, 86! Yo lo soy bailando, paso por la vida, que me importa lo que digan, esa es mi vida. Yo lo soy bailando, paso por la vida, que me importa lo que digan, esta es mi vida. Y si me tomo una cerveza, no me hará mal, no me critiquen que con mi plata voy a tomar, una cerveza y otra cerveza para olvidar, y si me quieres así sin plata te voy a amar. Y un saludito para todos aquellos compañeros que tienen esa tóxica, ¡really! ¿Dónde están esos militares, los policías, los metropolitanos, taxistas y chofecitos carreteros? Así quiero vivir mi vida, así quiero vivir gozando. En una parra con mis amigos voy a tomar, y al otro lunes como si nada a trabajar. En una parra con mis amigos voy a tomar, y al otro lunes con mi chuchaki a trabajar. Gracias por ver el video. Gracias.